¿Preparándose para viajar a México? Sí, bueno, ya preparándonos. El martes nos vamos para México, con un equipazo. Se hacen, bueno, son dos eventos increíbles que vamos a estar, uno después del otro. El One of Nations, la Guerra de Naciones, que va a estar peleando del equipo argentino, el Zurdo de Apueto, Florencia Greco, Fernando Amaya, Pablo Urue, Sebastián Martino. Va a ser, la verdad, que un desafío tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Y Nico Vega, ¿no? De muchísimo nivel. Y va a estar haciendo de fondo Pablo Urue, en una revancha. Que Pablo Urue es argentino, alumno del Zurdo y vive allá. Y después, en lo que es el Glory, va a ser, digamos, algo increíble, ¿no? Tenemos cuatro atletas argentinos en el evento más grande de kickboxing del mundo. Que va a ser el Glory Rivals, que van a pelear los peleadores de Glory contra los campeones del One, que van a estar peleando de los nuestros. Es la primera vez que hay más... Es la segunda vez, hubo un solo argentino que estuvo en el Glory. Y ahora tenemos cuatro la misma noche. Es algo histórico, es algo increíble. Un evento de primerísimo contra los mejores peleadores del mundo. Y bueno, y van a estar Javier Aparillo, de Córdoba, que se está entrenando acá. Va a estar Tomás El Chacal Aguirre, haciendo la pelea de fondo, contra Vidales, en un ranqueado. Ranqueado en Glory, y bueno, campeón del mundo, una leyenda en México, ¿no? Y muy joven. Va a estar peleando Marco Basabi Ríos, también, ante un rival de Alemania. Y va a estar peleando Juliana Lallena-Cosnar, ante una rival de Marruecos. Va a ser una velada increíble. Es una velada increíble, así que estamos muy contentos de ser parte, ¿no? ¿Qué orgullo para el Dojo, tener a los representantes argentinos allí en México? Un orgullo tremendo. Y bueno, la alegría de haber llegado, ¿no? Era un sueño también como entrenador, poder estar en ese evento, en el Glory, que es el evento más importante del mundo hoy, y estar, y no solamente estar con un peleador, sino estar con cuatro a la misma noche, es algo increíble, ¿no? Creo que no hubo un país que haya tenido cuatro a la misma noche. Nosotros tenemos cuatro a la misma noche como escuela, es algo increíble. Y el Chacal también con la velada de fondo. El Chacal con la pelea de fondo, estamos todos muy motivados, con muchas ganas. Yo pienso que vamos a dar un gran matacazo. Bueno, ¿y cómo es el tema en cuanto a los trabajos de preparación para llegar de manera óptima? Bueno, los chicos están entrenando durísimo, entrenan lunes, miércoles y viernes doble turno, y martes y jueves triple turno. Así que trabajamos de todo, ¿no? Parte física, parte técnica, táctica, parte mental. Es un entrenamiento muy completo de alto rendimiento. ¿En cuanto al cuidado, desde el punto de vista físico, para llegar bien con el alquilaje correspondiente? Sí, por supuesto, también la parte alimentaria, se cuida, los chicos comen todo sano, así la bajada de peso se viene ahora. Hacen todo prolijo, digamos, vida de atleta, ¿no? ¿Qué imaginás? Eh, imagino una noche histórica para la Argentina. Imagino una noche histórica.